El donador flamante, Marcioniano Pujaro, y las tierras del flamante presidente comunal electo Mauricio Donati, a quien saludamos. ¿Cómo te va Mauricio? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, contento imagino, ¿no? Digamos, se ratificó el resultado que en las PASO ya se preveía que se venía el cambio de color político en la comuna. Sí, la verdad que sí, muy contento, ya mucho más tranquilo hoy, a tres días después de la elección, y con mucha responsabilidad por lo que viene. Sí, se consolidó lo que se había mostrado en las elecciones primarias. La verdad que lo veníamos viendo, que iba a ser así, y bueno, gracias a Dios se pudo plasmar el domingo en la elección. ¿A qué atribuís este resultado, este acompañamiento de la comunidad? Mirá, yo creo que la sociedad estaba buscando un cambio, lo veníamos viendo. También no hay que dejar de reconocer que este Maxi, como candidato a gobernador, y estar alineado con eso, nos potenció y nos dio una herramienta más para la gente, para poder convencerla de que era el momento en el que había que cambiar, no solo lo de Maxi, sino lo de todo el departamento, porque la verdad que nosotros tenemos un equipo dentro del departamento muy bueno y la gente vio eso. Indudablemente termina siendo también un día histórico para Hugues, por lo de Maximiliano Puyaro, ¿no? Que bueno, ya el mismo domingo, con el hecho de que vote allí, con la presencia de medios de todos lados, ahí ya el impacto, digamos, ya se notaba desde temprano. Sí, sí, seguro. La verdad que fue algo muy importante para el pueblo, y la verdad que tenemos que estar orgullosos de que hoy el gobernador de la provincia de Santa Fe sea de acá de Hugues. ¿Cómo se vive eso dentro del pueblo? Esta situación tan particular. Me imagino que debe ser lo que más se está hablando por estos días, ¿no? Dentro de Hugues. Sí, sí, seguro, seguro. La verdad que hay una alegría muy grande en la inmensa mayoría de la gente, y yo, como te dije recién, nosotros debemos sentirnos orgullosos, porque es muy importante para un pueblo pequeño tener al futuro gobernador de la provincia. Y también un desafío grande, imagino, ¿no? Porque, bueno, habrá muchas cuestiones que la localidad necesitará de mejoras, y la gran oportunidad histórica de que, bueno, obviamente que el gobernador le preste especial atención. Sí, sí, seguro, eso está, y la gente está muy ilusionada, sabemos del compromiso que vamos a asumir, y, bueno, estamos convencidos de que lo vamos a poder llevar adelante y poder devolverle a la población las necesidades que tiene. ¿A dónde apuntan, Mauricio? ¿Cuáles son esos temas centrales, esos proyectos que tienen como prioridad para el pueblo? Mirá, en principio nosotros tenemos un plan para arrancar los primeros 100 días de gobierno, donde vamos a hacer hincapié en las falencias que veíamos, y que la verdad que la mayoría de la gente escuchó o eligió, y también vamos a trabajar muy duro con Maxi para llegar a cumplir algunos objetivos que tenemos en común, planeados, como en la construcción de un edificio para la escuela secundaria, que es una prioridad que tenemos, y la verdad que estamos comprometidos con Maxi para llevarlo adelante. Bien, ese es un desafío grande, digamos, ¿no? Que le cambiaría la realidad a muchos chicos, digamos, a todos los chicos del pueblo. Sí, sí, seguro ya hace unos años que está todo listo como para que se pueda hacer, y bueno, hoy solo depende de que el gobernador concluya en el presupuesto y se pueda hacer, y bueno, lo hemos hablado mucho en campaña con Maxi, la verdad que sabemos de que no va a poder ser el primer día, porque es gobernador de toda la provincia, pero sabemos de su compromiso y él sabe que es una necesidad del pueblo. Para vos también fue la decisión de involucrarte, de participar, también tuvo que ver con esta perspectiva que tenía Pujaro, de gobernar la provincia. Mira, la verdad que yo he participado ya desde hace 10, 12 años, fui candidato a la elección anterior y no se dio, pero bueno, esto obviamente te da un empujón o unas ganas distintas para poder trabajar, y bueno, terminó de definir también, aceptar la candidatura. ¿Cómo está UGES hoy? Si tenés que definirlo, ¿cómo lo ves al pueblo? La verdad que hoy UGES está en un momento complicado, lo veo yo como dormido, veo un pueblo dormido que no tiene actividad, sí tiene una comuna ordenada y que ha hecho obra pública, pero veo un pueblo dormido, dormido no es el UGES en el que yo me crié, y la verdad que nuestro desafío principal es recuperar eso. En la cuestión laboral, fuentes de empleo, ¿en eso cómo está? Digo, que son siempre los grandes desafíos de las localidades chicas. No, UGES tiene una empresa grande que contiene a una gran parte de la población, creemos que desde ese lugar está contenido, siempre y cuando el frigorífico pueda funcionar como está haciendo hoy. Bien, eso es clave, ¿no? Que el frigorífico marche bien, siempre atado a los vaivenes económicos nacionales, las políticas cárnicas y demás. Exactamente, tenemos confianza también que en lo nacional va a haber un cambio y estas industrias van a tener un mejor andar, es lo que esperamos. Bien, ya empezaron la transición, ya pudiste hablar con el actual presidente comunal, ¿cómo piensan transitar este tiempo? Mirá, todavía no hablé esta semana, sí hablé el domingo, ya habíamos hablado con anterioridad, y no, va a ser una transición ordenada, no hay ningún problema, nos vamos a poner en contacto ya estos días para diagramar estos tres meses hasta que nos toque asumir, pero la verdad que no confío plenamente en Néstor y va a ser una transición ordenada. Mauricio, te queremos felicitar, bueno, queríamos tener este contacto y bueno, seguramente tendrán seguido al gobernador en estos cuatro años en la localidad, ¿no? Eso también será histórico para Hugues. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, es una alegría inmensa, como te decía, y bueno, yo les quiero agradecer a ustedes por el tiempo, por el espacio, y bueno, la verdad que les quiero dejar un mensaje a la población de Hugues que se sientan tranquilos, que los vamos a representar bien y que vamos a intentar despertar el pueblo en el que crecimos. Muchas gracias, abrazo. 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 Ahí estaba, Mauricio Donati, el presidente comunal electo de la localidad de Hugues que estará asumiendo...